En la toca, los graviesos, y donde nacen los éxitos, Estudios Enimars Y siguen los éxitos, el que representa, el mayor rey del quincito Esa era una linda más, el paso conmigo, sí No quiero ni pensar, si un día me faltas tú, no quiero ni pensar, no, amor Me acostumbraste a ser como un niño, no quiero ni pensar, si un día me faltas tú, no quiero ni pensar, no, amor Pídeme la luna, te la bajaré, déjame una estrella, hasta allá me iré Más nunca me digas, no te quiero más, porque esas palabras me hacen mucho mal Pídeme la vida, te demostraré, cuando yo te quise cuantos te amaré Tú fuiste ni el cito, para mí el amor, déjalo más lindo que me ha dado Dios Y esto es, para Brenda, Juanita la Torre, moza Las horas en las mitas, el paso conmigo, sí No quiero ni pensar, si un día me faltas tú, no quiero ni pensar, no, amor Me acostumbraste a ser como un niño, no quiero ni pensar, si un día me faltas tú, no quiero ni pensar, no, amor Pídeme la luna, te la bajaré, déjame una estrella, hasta allá me iré Más nunca me digas, no te quiero más, porque esas palabras me hacen mucho mal Pídeme la vida, te demostraré, cuando yo te quise cuantos te amaré Tú fuiste ni el cito, para mí el amor, déjalo más lindo que me ha dado Dios Pídeme la luna, te la bajaré, déjame una estrella, hasta allá me iré Más nunca me digas, no te quiero más, porque esas palabras me hacen mucho mal Pídeme la vida, te demostraré, cuando yo te quise cuantos te amaré Tú fuiste ni el cito, para mí el amor, déjalo más lindo que me ha dado Dios Música 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 Música